Pasado jueves, la fiscalía de Río Segundo, a cargo del doctor Azzan, dispuso la imputación como lo había solicitado la querella en su escrito inicial de querezante del empresario Dante Urli, quien es el directivo de la empresa Hidrocentro, con sede en Villa María. Esto lo hizo en el marco de lo culposo agravado y lesiones culposas, así que la querella está conforme que a menos de un mes de la tragedia se haya logrado la imputación en un hecho, una tragedia poco antes vista de estas características y donde excepcionalmente se logra la imputación de un empresario. Concretamente la fiscalía hizo una caución real, es decir, debe afianzarse con un bien, así lo debe haber efectuado el acusado, de 150 millones de pesos. Una suma muy importante con restricciones que tienen que ver con prohibir la salida del país y también de la provincia de Córdoba sin previo aviso. Así que ha tomado una medida ejemplar para garantizar que el proceso, aún permaneciendo en libertad del imputado, pueda darse, garantizando que no va a obstaculizar la justicia ni la investigación. Yo en los antecedentes judiciales no registro un caso donde haya recientemente una imputación de un empresario por materia obrera, materia obrera como consecuencia de falta de capacitación, equipamiento y elementos de seguridad. Así que considero que una medida ejemplar que brinda un mensaje a la sociedad con relación a los empresarios que deben extremar sus medidas de seguridad, capacitación y cumplimiento de la ley de higiene y seguridad para proteger a la clase obrera, que es la clase que moviliza y lleva adelante este país. Como medida, concretamente, los creyentes particulares les solicitamos una serie de medidas que tienen que ver con documentación de contratación y licitación relacionada a la planta, de la apertura, auditorias técnicas del municipio bancativo. Así que entendemos que el fiscal, algunas de estas pruebas deben estar incorporadas y otras deben estar, bueno, analizando su incorporación. Bueno, los creyentes entendemos que el municipio bancativo en esta contratación, además como titular de la cosa riesgosa, es co-responsable de esta tragedia. Así que eventualmente de nueva documentación y de nuevos hechos pueden surgir nuevas responsabilidades y por tanto nuevas imputaciones. Concretamente, como creyente, solicité la imputación del intervento de la localidad educativa.